Este emprendedor cultural que les tenemos a continuación ha dirigido 20 películas y ha participado en 30. Es uno de los cineastas más reconocidos en un país como Colombia. Vamos a contar su emprendimiento aquí en Negocios en tu Mundo. Me da muchísimo gusto saludar a Harold Trompetero. Harold, bienvenido a nuestro programa de negocios. No, acá un gusto estar en Medellín hablando de emprendimiento. Comunicador, publicista, magister en escrituras creativas. Harold, ¿cómo es esa llegada al cine? ¿Por qué se da? Yo llegué al cine porque no servía para nada. Yo empecé porque yo tenía muy mala ortografía y yo no tenía ninguna habilidad. Y empecé, en vez de mandarle cartas a mi papá y a las novias o de hacerles artesanías, no sé, cualquier manualidad. Yo no tenía habilidad para eso. Un día cogí una cámara y empecé a hacer videocartas, videocosas. Y me di cuenta que ese era un mecanismo. Ya después con el tiempo pasé a filmar fiestas y a filmar matrimonios y cumpleaños y todas esas cosas. Hasta que, estando en la universidad, le pedí a los profesores que me dejaran presentar los trabajos audiovisuales en cambio de ensayos y cosas de esas escritas. Y así fue como empecé a hacer películas. Harold, ¿cómo es ese paso de participar, de hacer películas y luego convertirse en empresario con Trompetero Producciones? La empresa fue una necesidad natural, ¿no? O sea, yo empecé a hacer películas como persona natural, como individuo, pero pues eso se fue volviendo un elefante blanco grande, que poco a poco me obligó a crear una compañía. Y pues casi que cada película se ha convertido en un emprendimiento. O sea, cada vez que yo hago una película es casi que hay el conocimiento de causa, de tener la experiencia de otros proyectos. Pero casi que cada película es volver a empezar de cero. Vamos a contar de pronto cuáles han sido esas principales producciones y cuál fue el aprendizaje que le quedó, pero ya no desde el punto de vista del cineasta, sino mirado desde el punto de vista del emprendedor, del empresario. O sea, han sido 20 películas que de hecho como director y como 30 productor, pues está Diástole y Sístole, El Paseo 1, El Paseo 2, Muertos del Susto, Dios los Junte y ellos se separan, Bueno, Mamá al Volante, Nadie sabe para quién trabaja. Son muchísimas las películas. Y yo creo que el gran aprendizaje que he tenido en todo este proceso de estar haciendo película tras película y proyecto tras proyecto es que el único patrimonio que uno tiene es la credibilidad. Uno no tiene otra cosa, uno puede no tener dinero, uno puede no tener lo que sea, se puede quebrar, puede irse, puede pasar lo que sea. Puede no tener ideas, puede no tener talento, pero lo único que a uno lo mantiene vigente y que hace que como empresario no se caiga es la credibilidad, tanto con los proveedores como con el público, como con los inversionistas, especialmente con los inversionistas. En el momento en que uno pierde la credibilidad, pierde todo su capital. Y cuéntanos, Harold, cómo funciona ese negocio del cine en un país como Colombia y qué tanto ha variado el modelo en los últimos años. El negocio del cine, casi que se puede decir que por cada proyecto tiene un modelo distinto. O sea, por eso sea, cada película es un emprendimiento distinto y cada película es un modelo de negocio distinto. Yo, el negocio que yo particularmente tengo en general es que empiezo de atrás para adelante. O sea, yo tengo una idea, pues obviamente parto de la idea y lo que hago es no digo cómo hago esta idea, nada, sino que me pongo a ver qué posibilidades de consumo tiene esa idea. O sea, hablo con los distribuidores, con los exhibidores y hacemos un cálculo tentativo de cuánta gente puede consumir ese producto. Y a partir de ahí echamos para atrás. Hacemos el diseño de producción, vemos cuánto nos vamos a gastar, si es viable o no es viable, si es rentable o no es rentable y cuáles son las mejores fuentes de financiamiento para esa idea. Harold, me gustaría conocer su opinión sobre lo que está pasando en el caso de Colombia, donde hay un gobierno muy interesado en impulsar el tema de economía naranja, si eso realmente es una gran oportunidad para industrias creativas como el caso del cine y si usted tendría sugerencias para hacerlo mucho mejor. Pues la economía naranja nominalmente suena muy bonito, tiene muy buenas intenciones me parece a mí y es una iniciativa muy loable, prácticamente me parece que está muy mal enfocada. Las empresas que quieran meterse en la economía naranja tienen que tener unos parámetros mínimos que son muy altos para un emprendedor, así tengan dinero. O sea, tener tres empleados hoy en día para poder acceder a unos beneficios es una ridiculez. Tres empleados es un costo laboral muy alto, así sea con un salario mínimo, para muchas empresas. Otro punto es que la economía naranja está muy enfocada a la productividad, a ser económicamente muy rentable la producción cultural y eso tiene muchas cosas en contravía. nos puede aniquilar culturalmente porque de pasar de crear pensamiento nos pueden volver artesanos que producen plata y entonces la economía naranja se vuelve a hacer artesanías o cosas, manualidades o cosas que no son despreciables pero que no ayudan realmente a la creación cultural y a la formación de una nación, que es realmente el hecho que fundamenta la existencia de la cultura. Y tercero, nos puede convertir en maquila de venir a hacer cosas acá por costos que nos aliquilan la producción cultural, el pensamiento, o sea que vengan extranjeros a producir acá porque es más barato, porque hay unos beneficios tributarios, pero que no apoyamos las ideas con mano de obra colombiana pero no son viables para las ideas colombianas con mano de obra colombiana. Finalmente, Harold, desde su papel de emprendedor, ¿qué recomendaciones les daría a otros emprendedores, muchos que ven el programa en diferentes países de América Latina? La primera recomendación que yo les doy es, primero medirse, socialmente hay una presión muy grande hoy en día por ser emprendedor, el neoliberalismo obliga a que todos tengamos que ser emprendedores y eso no todos somos emprendedores, no tenemos que ser todos emprendedores o que no todo emprendimiento tiene que ser un emprendimiento productivo económicamente. Entonces, primero identificar eso, no sentir la presión de que debo ser emprendedor y como está de moda y como es la tendencia a ser emprendedor, debo ser emprendedor, no medirse si realmente uno está, porque también está la academia, también está emplearse, también está, hay muchas otras formas de sostenerse económicamente en nuestro sistema, no solamente haciendo emprendimiento. Y el segundo es, ya si usted decide que es un emprendedor, tener presente que eso lo hace feliz. La felicidad es la materia prima de la productividad. Si no lo hace feliz, por más plata que haga, pues no sé si valga la pena sacrificar eso. Y en tercer lugar, que es el primer consejo que di, es tener presente que el capital número uno que uno tiene es la credibilidad. Si uno pierde ese valor de credibilidad, de respetar la palabra, de respetar los intereses mutuos, de no ser aventajado sobre el otro, de no decir, como usted invirtió, entonces le voy a hacer perder su plata y no hay ningún problema, porque yo también estaba poniendo en riesgo, eso lo lleva uno al acabose muy fácil. Harold, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Negocios en tu Mundo. No, gracias a ustedes por la invitación y pues a la gente que quiera hacer cine, les recomiendo que piensen por qué quieren hacer cine. Si quieren hacer cine, por qué, y una vez respondan esa pregunta, ahí sí busquen los mecanismos para satisfacer ese por qué. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.